¡Spawned épicamente! No estoy mal así se llama, es una escala de anime Pero escúchame bien Estoy consciente de que mucha gente Me anda diciendo que esas skins Las van a dar gratis Y yo vengo a explicarte la letra pequeña Entre gratis y tal vez no gratis Así que por favor comenta aquí abajo Si consideras que esto es gratis O no lo es O quizás no Bueno, vamos a hablar acerca de todo esto Y ya me estoy demorando muchísimo en la intro Así que vamos a comenzar Yo soy Dimitri Y espero que te guste todo lo que te traigo El día de hoy Ok, lo primero que debes saber mi amigo Es lo siguiente Y es de que estas skins que te voy a mostrar a continuación Que es la Mara Bueno, la Skylar Rosa De anime, como tú le quieras decir Y la Mara Kawaii Que hey, mucha gente está enamoradísimo De estas dos skins En especial de la Mara La dieron en Amazon Prime Y muchísimas otras formas Pero ahora se puede conseguir un poquito más accesible O literalmente sin que te gastes dinero Sin que gastes 30, 60, 50 dólares Pero ¿Cómo es esto posible? ¿Esto es cierto? ¿O simplemente es un clickbait por ahí que anda? Pues bueno, una vez más te voy a responder Totalmente rápido ahorita En los primeros dos minutos Y es de que es cierto ¿Vale? Es cierto Pero tiene letras pequeñas Como les he dicho al inicio ¿Cuáles son las letras pequeñas? Pues bien Paso a proceder A indicarles todo Lo que sería de esto Y es de que Estas dos skins Que estás viendo a continuación Van a llegar de nuevo Pero van a llegar En lo que serían Las cajas Las cajas Normales No las recurrentes Recuerda que en las recurrentes Al menos te confirman De que te van a dar Un skin a los 100 tiros Pero con estas dos skins No te la están confirmando Y muchos creadores O literalmente No lo sé Tik Tokers Y Youtubers Bueno en Instagram No hay mucho contenido De Godmobile Pero están diciendo De que Ey Confirmadísimo Confirmadísimo Ya está Es gratis La vas a poder obtener Y ey Yo también quiero plata Así que yo también Es gratis chicos Van a poder obtener La mara kawaii No a ver Una vez más les explico La puedes obtener Claro que sí Con estos tickets Que estás viendo a continuación Pero siendo sincero Pues ey Yo ya grabé un video Acerca de esto En otra skin Y no sé Espero que esto No se vuelva una costumbre En la comunidad De que todo el mundo Empiece a decir De que cada skin Es gratis Por estos boletos Que son los tickets gratuitos Porque en sí Siento que no lo son Pero al mismo tiempo Siento que hay una probabilidad De que te la saques Pero no aquí Vale Aquí en estas cajas No No mucha probabilidad Aquí al menos Te aseguran De que cada 100 tiros Vas a ganarte algo Pero aquí por otra parte Así te gastes 20 40 50 60 tiros Tal vez no la consigas Vale Seamos honestos Y tal vez no Pero ya te digo Yo subí un video Hace unos días Acerca de la skin Del bro que el zombie O el soldado reanimado El zombie El soldado De la segunda guerra Y lo obtuve a los 40 tiros 40 tiros Para obtener este zombie Porque tenía casi 60 a 59 tiros De los boletos De los tickets Y me salió En el número 39 El tiro número 39 Que fue una locura Eso ¿Vale? Así que chicos Una vez más Es gratis Es gratis Lo que va a venir La Mara Y la otra skin No ¿Vale? Aquí siéndote Un creador sincero Y honesto Te voy a decir Aunque te gastes 20 30 tiros Hay una posibilidad Muy pero muy pequeña Porque todo lo que te va a llegar Son basuras moradas Cosas que no quieres Como una granada Una pistola Un bate Cosas como esas ¿Vale? Los primeros tiros Esto 100% Casi un 90% Vas a recibir basura Y si llegas Hasta 50 tiros O bueno De 40 a 50 tiros Hay una gran probabilidad De que ya tengas Toda la basura morada Y llegues a tener Una skin ¿Vale? Pero si tienes Más de 40 tiros O por ello Hago la media de 35 Para adelante Tiros de boletos Pues vas a poder Obtener algo decente En estas cajitas ¿Vale? Pero mientras No creo Mi recomendación Para todos ustedes Una vez más Es de que si tienes 40 tiros Trates de dar Los tiros A estas dos Bueno Cajas que van a llegar De la Skylar Rosa Y de la Mara Kawai Pero bajo tu propio riesgo ¿Vale? Bajo tu propio riesgo Aquí tal vez Yo te ponga de título Ey Totalmente gratis 100% confirmadas No fake Pero hay una Gran probabilidad De que no las llegues A sacar Si tienes solamente 20 boletos O 10 boletos Si tienes eso De tickets O boletos Gratis Pues hay una gran Posibilidad Probabilidad De que te toque Basura morada Pero una vez más Si tienes más De esa cantidad De 35 boletos Porque pues Ya bueno Hasta los 30 Seguro ya te sacaste La mayoría De cosas innecesarias Moradas Pues hay una probabilidad Muy grande De que te saques La skin Que tú quieres Así que ya les digo En la skin del broken Les dije Voy a dar yo los tiros Para que ustedes puedan ver Si vale o no la pena Y a los 39 tiros Logré sacar la skin Pero ya Una vez más Si tienes menos de 20 La probabilidad Es muy Pero muy baja Ya que te toca Cualquiera de esas cosas Recicladas Matemáticas hijo Ahora si Lo que yo considero Que 100% funciona Y vale la pena Es la caja fuerte Si hay alguna skin Llamativa Alguna skin Que valga la pena No como este chiste Pues yo les voy Parece Ok Un traje Un traje para adultos Bueno Al punto que voy Si hay una skin Llamativa O que valga la pena Yo haría un video Hablando acerca de esto Y si que voy a hacer Un video Dándole tiros A la Mara Kawai O a la Rose Para que ustedes vean Si vale o no la pena Con 19 tiros Si me la saco Sería muy épico Pero ya te digo Te digo Desde ya que tal vez O muy probablemente No salga Para nada Así que chicos De momento Yo estaría dejando Este video hasta aquí Espero que les haya gustado Todo lo que les he traído Les he subido He compartido Mi pequeña sabiduría Voy a subir más videos El día de hoy Posiblemente sean dos videos Esperemos Tal vez si Tal vez no Y de momento Yo me estaría viendo Hasta un próximo video Con ustedes Hasta la próxima Muchas gracias Por estar aquí Y los estaría viendo Hasta Hasta dentro de un poco Ojalá Muchas gracias a todos los miembros De este canal Gracias a ustedes Puedo seguir subiendo contenido Como este Y por cierto Tenemos un evento O un sorteo De cut points No olvides dejar Ese buen me gusta Ahora lo voy a decir Al final de los videos Para que se queden Las personitas Que en verdad Quieran apoyar al canal Y pues que Alguno de ellos Pueda ganar Por comentar Muchas gracias En serio Y ya